El futuro de la ciudad hospitalaria ha sido discutido en Consejo de Gabinete y de acuerdo con el ministro consejero Temístocles Díaz, la información proporcionada por la Caja de Seguro Social indica que será un centro de atención terciaria donde no se atenderán urgencias. La hospitalaria será un centro de atención terciaria, trasplantes, cirugías torácicas complejas, neurocirugías, todo lo que sea de tercer y cuarto nivel. No será un centro de urgencia, porque ahí no se puede llegar de urgencia. Si usted va en la vía centenario a las 5 de la tarde con un infarto agudo del miocardio, usted no va a llegar, porque no hay forma de que usted pueda pasar por encima de los carros que están defensa con defensa. Díaz explicó que se estudia alquilar espacios para tener ingresos y ya se ha estado conversando con representantes del Instituto Gorgas. También se podrán ceder espacios a la Universidad de Panamá y el Hospital Oncológico. Un centro donde en vez de 1.300 camas sean reducidas a unas camas especializadas, digamos la mitad, donde los 280 y pico mil metros cuadrados de construcción puedan ser compartidos con otras estructuras. Tenemos el Instituto Conmemorativo Gorgas. Eso aliviaría un poco la carga financiera del mantenimiento de toda esta estructura. Nosotros le hemos recomendado, por ejemplo, que sería ideal que alquilen o que a las entidades, por ejemplo, como el Gorgas o como la universidad, que les van a ofrecer utilizar parte de la ciudad hospitalaria, que no sea una venta, que sea un alquiler, porque si lo miras con luces largas, quizás a 20 años, sí vas a necesitar todas las infraestructuras de la ciudad hospitalaria. Por el desarrollo de esta obra, se ha pagado unos 200 millones de dólares de los 517 millones que vale la construcción. María de Gracia, TVN Noticias.